Pigo, pego aceite por la vida, pego aceite por la vida Que me escuchen los romanos, que me escuchen los romanos En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Acabar saltar a matar Que me escuchen los santanistas, que me escuchen los santanos Por la vida me queda aceite Gloria al nombre del Señor Yo quiero que un momentito usted levante su mano arriba, por favor Y cierre sus ojitos y comience a bastir sus manos para el rey Si usted en el día entero no había tenido la oportunidad de agradecer a Dios De darle una alabanza, de darle una oración Este es el momento oportuno para engrandecer su nombre Gloria al nombre del Señor Yo siento que las cadenas se están cayendo en esta hora y se están rompiendo En esta noche yo no voy a ser muy extenso Pero yo voy a hablar del espíritu de alguien en esta noche Yo siento que Dios se omete en nuestro hogar y aquí fuertemente Es matrimonio que el diablo dijo que era su final, pero se equivocó Se equivocaron los brujos, se equivocaron los hechizados Se equivocó el diablo y se equivocó el peronio Porque si alguien gobierta aquí en este barrio y en esta congregación Se llama Cristo Jesús, hijo de Dios Yo no sé si usted entiende ¿Cuál es la señal que usted le está dando al mundo de las temiendas cuando usted levanta su mano? Yo siento el poder de Dios de una manera sobrenatural Desde que venía en camino para acá el Espíritu de Dios me ministraba Y decía solamente quiero que hable lo que yo te diga Porque voy a provocar un rompimiento en esta noche en área Hay alguien que necesita sacudirse en el Espíritu Hay alguien que tiene que hacer como eso la aportó el pan Si la víbora te picó sacudir ¡Cacá me percibla! Alguien tiene Pero le pedimos el amor de la víbora que está diciendo Que hay gente aquí que está peleando con víbora Que está peleando con aracona Que hay serpientes venenosas en el mundo espiritual Y en esta noche esa serpiente diabólica se va a ver tu nace ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sí! ¡Sí, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Yo voy a leer Si a usted le es posible Y esta presencia tan fuerte que hay aquí no deja Usted puede leer conmigo y si no escuche Yo voy a leer el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18 Yo voy a desatar algo que el Espíritu de Dios estaba diciendo sobre ustedes Lucas 4, 18 Lucas 4, 18 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Voy a repetir el versículo 18 Y el versículo 18 El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres ¡Gloria a Dios! Yo quiero que usted repita el tema conmigo en esta noche Diga jóvenes Jóvenes Marcados por la unción del Espíritu Santo Jóvenes marcados por la unción del Espíritu Santo Ahora yo quiero ministrar sobre un tema Yo quiero que usted se lo diga al que está a su lado Tome la mano del que está a su lado Y dígale El tema de esta noche es Ungido Dígaselo con autoridad Ungido Con un propósito Dígaselo Ungido Ungido Con un propósito Un propósito Ese es el tema de esta noche que vamos a ministrar Si quiere puede ubicarse por ahí Ungido con un propósito Gloria a Dios Gloria a Dios En estos últimos tiempos En este siglo XXI que nosotros estamos viviendo Uno de los temas más sobresalientes Y que más se menciona En estos últimos tiempos Es el tema de la unción Muchas veces Ni siquiera conocemos las raíces De donde vienen estas palabras Muchas veces no entendemos el significado exacto O bíblico Cuando la Biblia nos enseña y nos habla acerca de la unción La unción según El antiguo testamento En la antigüedad Se utilizaban para casos específicos Y la utilizaban personas específicas Gloria a Dios Pero no solo utilizaban la unción Sino que la utilizaban con un propósito Con un objetivo determinado Con un fin determinado Sobre un individuo Cuando nosotros hablamos de unción Lo primero que tenemos que notar era Que cuando hablamos de la unción Estamos hablando específicamente De un aceite que se utilizaba en la antigüedad Desde el antiguo testamento Para derramarlo sobre tres tipos específicamente de personas Número uno El aceite de la unción Era derramado sobre los sacerdotes Número dos El aceite de la unción Era derramado sobre los reyes Número tres El aceite de la unción Era derramado sobre los profetas Gloria a Dios Y añadimos un número cuatro El aceite de la unción Era derramado sobre el templo Y sobre los utensilios del templo Gloria a Dios Por eso es que usted ve Que los pastores Cuando van a dedicar al alma a Dios Ya sea una conga Una cuida O un piano Lo ungen Orándole a Dios Diciéndole Este instrumento te pertenece Cuando alguien era ungido Un sacerdote Un profeta Un rey Lo que estaba queriendo Dejar dicho era Desde ahora Yo delego Una autoridad en ti Para que tú puedas ejercer Ese oficio Gloria a Dios Cuando un profeta Era ungido Le estaban diciendo Dios te da el permiso Te da la autoridad Para ejercer tu ministerio Como profeta Cuando ungía un rey Le estamos diciendo Dios te da la autoridad Para que gobierne este rey El aceite de la santa unción Se utilizaba Como un símbolo De la autoridad de Dios O el permiso de Dios Para desarrollar El ministerio Que se le otorgaba A cada individuo Gloria a Dios Gloria a Dios Pero algo que yo quiero Que nosotros tengamos Muy presente Y es que la santa unción En el antiguo testamento Tiene un significado Pero en el nuevo testamento Tiene otro significado Tiene otro concepto Ya pasa de ser una simbología A ser algo que nosotros conocemos Como el poder del Espíritu Santo Gloria a Dios Aquí la persona que era ungida No era ungida sencillamente Para que lo dieran que era ungido La persona era ungida Para que era O para que desarrollara Un ministerio Por eso es que nosotros Enseñamos Los predicadores Que el aceite No se puede utilizar Para todas las cosas Que nosotros queramos hacer El aceite Para usarlo De la manera adecuada Hay que usarlo De la manera En que la Biblia Lo enseña Porque fuera Esta palabra Nada puede ser Correcto Usted y yo Fuimos llamados A guiarnos Por la palabra Del Señor Y le vamos a entender Yo he visto casos Donde hay personas Que están ministrando Y personas Que hay endemoniadas Y a esas personas Que estén endemoniadas Van a ir a echar el aceite Pásame el aceite Padre en el nombre De Jesús Reprendelo Ese no es el uso Correcto del aceite Porque usted Lo que está haciendo Es ungiendo Un endemoniado Y delegándole Un permiso Y una autoridad El aceite De la santa unción Que ve ya Fuera ese demonio Se llama El poder Del Espíritu De Dios En tu vida ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros En este día Nos gusta hacer Mucha pantalla ¿Sabes por qué pastora? Porque a nosotros Muy pocas veces Nos gusta orar Por eso es que nosotros Tenemos que romper Con ese Espíritu Del diablo Que no te quiere Dejar orar Por ocasiones Estabas yo orando En la congregación Y el poder De Dios Me arropó Y oír a ver En el Espíritu Santo Que me dijo Escúchame bien En estos últimos tiempos Solamente vamos a hablar Estar de pie Lo que diga Una vida De oración Lo que diga Una vida De integridad Dios mío Yo no sé Si alguien Lo puede tener aquí Pero te estoy diciendo Que si no Ahora Lamentablemente No puedes Estar de pie Y en estos últimos tiempos Hay una decadencia En cuanto a la oración Gloria a nombre Del Señor Para siempre La unción La utilizaban también El aceite De la santa unción Lo utilizaban también Los pastores Desde ahí Principalmente Que desciende Este término Cuando nosotros hablamos De unción Estamos hablando De ungir Amén De derramar un aceite Sobre alguien O sobre algo Gloria a Dios Y que era lo que hacían Los pastores En la antigüedad Y cuando hablo De los pastores En este caso Me estoy hablando De los pastores De congregación De iglesia Estoy hablando De los pastores Que pastoreaban Ovejas Ovejas Gloria al nombre Del Señor Usted dirá Hermanos Pero nosotros Que somos Ustedes Nosotros somos Ovejas Pero ovejas Espirituales Estoy hablando Del animal Que le dicen Ovejas Esos pastores Pastoreaban Ovejas Y escuchen bien Lo que es El término Que ellos Utilizaban O escuchen bien El método Que ellos Utilizaban Las ovejas Cuando estaban Siendo pastoreadas Tenían que ser Obligatoriamente Ungidas Con el aceite De la santa unción ¿Por qué Los pastores Hacían esto? Porque las ovejas Tenían un grave Problema Que tenían Una cierta debilidad En sus orejas Y en sus narices Y venían Piojos Y venían Insectos Y venían Moscas Y cuando Posaban Sobre la cabeza De una oveja Se introducían Por sus oídos Y se introducían Por su narice Depositaban Como una especie De huevo Y desde ahí Se desarrollaba Un pequeño Busano Lo cual Se metía Por los oídos De las ovejas Le llegaba Hasta la cabeza La oveja Quenaba loca Y andaba Chocando Con todas las cosas Y moría Por eso Entonces los pastores Les sirvieron Utilizar el aceite De noción Le echaron Aceite A la cabeza De las ovejas Y cuando La moca Querían venir A ponerse Sobre ella ¿Sabes lo que Hacía pastora? Que resbalaban Aleluya Cuando cualquier insecto Quería venir A afectar Las ovejas Lo que hacía Era que Rebalaban Aleluya ¿Alguna vez Te has explicado Por qué Tú te has rebalado Tanto al diablo? ¿Alguna vez Te has explicado Por qué Tu familia Se le ha librado Tanto al diablo? Pero voy a decir Porque lo que pasa Es que hay un aceite En ti Que el Dios Del cielo Ha derramado Aleluya Oigan Que el Espíritu Santo Me decía Antes de venir Para acá Dile a ellos Que voy a derramar Un aceite Sobre su cabeza Y toda esa gente Que están luchando Con pensamientos Negativos Conturbaciones Y depresiones Que no lo dejan Mantener una comunión Conmigo El diablo Va a tener Que rebalar Esos pensamientos De su cabeza ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice Que nosotros Tenemos la mente De Cristo Y esto significa Que nosotros Pensamos Como piensa Cristo Que nosotros Actuamos Como actúa Cristo Por eso Que muchas veces El diablo Que ha querido Me olvidar Pero tú Me harías apreciado ¿Por qué razón? Porque tiene La unción De Dios Sobre tu vida Alguien Mira Alguien Todo el diablo Me haría Que el diablo Que Dios Me ha ungido Tengo aceite Todavía Tengo aceite Todavía Que me escuchen Los gronos Que me escuchen Los satanistas Que me escuchen Los santanos Todavía Me queda aceite Osama Y cantaba Satanaba Aquí Masaya Al padre Y al Matralaba La primera enseña Se fue En el nombre De los hechos Capítulo 28 Que después De la voz Torcada Al junto De otros Que iban A ser Encarcelados Haber pasado De una De alto En mente Escúcheme Bien Dice Que se dieron Cuenta Después de haberse Salvado Que la isla Donde llegaron Se llamaba Malta Y que los Naturales Los trataron Por no Por la humanidad Sino Que juntaron Un fuego A causa Del frío Que hacían A aquel lugar Oiga Dice Que los Naturales Los Nativos Los habitantes De aquel País Lo trataron Con no Por la humanidad A causa De la lluvia Que caía Y del frío Pero dice Que cuando Todo está Calentándose Alrededor Del fuego El único Que se da Cuenta De que el fuego Se estaba Apagando Era el apóstol Pablo Porque solamente Los hombres Y las mujeres De Dios Con visión Se dan cuenta Cuando en la Congregación El fuego Del Espíritu Santo Está Vengando Pero tenemos Tres tipos De personas Y ahí es que Se saben Cuando alguien Tiene la unción De Dios Sobre su vida Tenemos Tres tipos De personas En la congregación Gente Que están Alrededor Del fuego Recibiendo El fuego Y calentándose Gloria a Dios Y no se dan cuenta De que el fuego Se está apagando Gente Que un hermanito Está en guerra Un hermanito Se aparta Un hermanito Tiene tantos X días Que no viene A la congregación Pero ellos No se dan cuenta De nada Porque tiene la visión Igual que El día Está empañado Gloria a Dios O gloria al Señor Hay otro tipo De personas Que tenemos Dentro de la congregación Que si pueden ver Que otros Se están derrumbando Pero no hacen Nada para ayudarle Un tercer tipo De personas Que tenemos Y que necesitamos En la congregación Es la persona Del apóstol Pablo No es solamente Que yo vea De que el fuego Se está bajando Sino de que Yo me voy a levantar De aquí Y voy a buscar Rama seca Y voy a provocar Que el fuego Siga creciendo Voy a provocar Que el fuego Siga aumentando Voy a provocar Que el fuego No se apague Que el diablo No se salga Con la suya Que el diablo No sea parte Del problema Que no sea parte De la solución ¿Usted sabe por qué? Porque usted se pregunta ¿Por qué los víboras Que murió Apóstol Pablo Y no murió Que estaba nadie Agarrando el amor Del fuego El problema Es que ellos No estaban buscando Ramas secas Ellos no estaban Encendiendo el fuego El diablo Se lo levantó Contra la gente Que quiere traer Algo Y esto Me llena Con el nacido Se va a levantar Contra la gente Que le dice Al pueblo Llegó el tiempo De buscar El rostro De Dios Y que estaban Haciendo los naturales Dicen Juanos Ya la víbora Condeó el apóstol Este hombre Tiene que ser homicida Escapado del mar La justicia No lo deja vivir Este hombre Seguramente Tiene que ser un homicida Escucha esta palabra Ahora Hay gente Que te ha juzgado Porque tú estás pasando Un determinado proceso Y muchas veces Piensan que tú Estás en pecado Delante de Dios Entonces Dios te dice Deja a esa gente Tranquila Calla Porque yo soy Quien cierra Y encierra la boca A los leones Y tendrán que cambiar De opinión Acerca de ti Porque voy a mostrar Mi gloria A tal magnitud Que tendrán que cambiar De parecer Gloria a Dios El apóstol El apóstol El apóstol El apóstol El apóstol Acontece Que la vida Lo aguarde Y la gente En vez de ayudarlo Lo que lo trataron Bien al principio Lo que lo estaban Era criticando Lo que lo estaban Era murmurando La gente Que tiene la unción De Dios No critica Hermano Lo ayuda Cuando hay una vida Que se levanta En su contra La Biblia enseña Que ellos estaban Esperando Dos cosas Acerca del apóstol Pablo Dicen que estaban Esperando Que se hinchasen Y estaban esperando Que cayera Vuelto de repente En vez de ir A ayudar Al apóstol Pablo Y quitarle La víbora De la mano Lo que están diciendo Hasta aquí Llegó el ministerio Del apóstol Hasta aquí Llegó La unción De la hermana Alaba Hasta aquí Llegó su matrimonio Esos son los Mensajes negativos Que Satanás le dice Hasta aquí Llegó su liderazgo Oh gloria Dios Hasta aquí Llegó su noviazgo Hasta aquí Llegó su llamado Y vio siempre Con una bajo la manga Gloria al nombre Del Señor Para siempre Estaban esperando Que el apóstol Pablo Creyera Muerto De repente ¿Sabe por qué? Porque esta gente Era el nativo De aquella isla Eran naturales Y déjame decirle algo Los naturales Son la gente Que más saben De víbora Gloria al nombre Del Señor Yo no sé Si usted puede Vender eso Pero los naturales Son los que más Saben de víbora Y cuando yo leí El texto El Espíritu Santo Me revelaba algo Me preguntó Alguien Me dijo De donde salió La víbora Que mordió El apóstol Pablo Gloria a Dios Y yo le dije El Señor En la rama seca En la rama seca Él me dijo Exactamente Las víboras Nunca van a salir De gente Que está ungido Con la unción Del Espíritu Santo Va a salir De gente Que está en seca Las víboras Siempre van a estar En gente Que ha soltado Su relación Con Dios En gente Que se ha divorciado Del Espíritu Santo Ahí es que Siempre van a estar Las víboras Así que Si tú sabes Que alguien Se está descuidando De su relación Con Dios Dile Levanta Y te busque El rostro de Dios Y si no quieres Buscar a Dios Que le pese No te voy a ir Porque hay una vida Que no está Bellando Y no quiere destruir Gloria a Dios Oh gloria Al nombre del Señor Dice la Biblia Que habiendo Esperado mucho Viendo que Al apóstol Pablo Pues ningún mal Le venía Cambiaron de parecer Y dijeron No este hombre Tiene que ser un Dios La gente va a tener Que cambiar De opinión contigo Gloria al Señor Salmos capítulo 23 Muchos los conocemos Jehová Es mi pastor Y nada me faltará Verdad Cuando nosotros Leemos este salmo Lo primero que pensamos Es las necesidades Que decir Wow Nada me faltará Exacto No le va a faltar Guerra No le va a faltar Batalla No le va a faltar Bendiciones No le va a faltar Nada Yo voy a mi pastor Y nada me faltará Y en lugares De delicados pastos Me hará descansar Gloria a Dios Y junto a algo A mi reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda De justicia Para donde es un hombre Y escucha lo que dice Servita Aunque mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Gloria a Dios Porque el servista Dijo que Dios Honrió su cabeza Con aceite Y no dijo Mi copa está llena Dijo Mi copa está rebosando Hermano ¿Cuál es la diferencia En estar llena Y en estar rebosando? Que cuando yo estoy lleno Es una opción Que solamente me tapa a mí Gloria a Dios Pero cuando yo estoy rebosando Es una opción tan poderosa Que se me bota la opción Y el que está al lado mío Tiene que abonar a Dios Que está muy empurrado El que está al lado mío Tiene que decir Una aleluya Tiene que gritar Cosa para la sala Acobacay Tiene que gritar Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Aleluya Porque la vida de Dios Está en mi vida Por eso el dijo Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Mi copa está rebosando Nunca mi cabeza Nunca mi cabeza Nunca mi cabeza Con aceite Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando Dios le dice a Moisés Que unguiera a Arón Le dijo Oh, gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Le dijo Mira, ungueme a Arón Como principal sacerdote Sumo sacerdote Entre el pueblo Y también Ungueme a sus hijos Y no solamente Le digo esto Sino que también Ungiera hasta La ropa que tenían Al lado Gloria Cuando tú eres Un ungido de Dios Hasta tu ropa Está ungida Por el Dios del Señor Amén Por el nombre del Señor Amén Hasta tu ropa Está ungida Por el Dios del Señor Amén Oh, mi hija Bendice el nombre De Jesús La una donción Aparte de la de Cristo Una donción más grande Se llama donción de Eliseo Gloria a Dios Eliseo Lucha por una bendición Que nosotros conocemos Como la doble porción Amén Él le dice Elías Mira, ¿qué es lo que tú quieres Muchacho? Él le dice Elías Lo que yo quiero Es una doble porción De lo que hay en ti Gloria Ya no existen esa gente Que andan persiguiendo La opción de Dios Que tienen los hombres de Dios Con gloria El nombre del Señor Déjame decirle algo Cuando usted se apunta Como un hombre de Dios Cuando usted se apunta Como una mujer de Dios Su final solamente Será crecimiento Pero cuando usted se apunta Con una gente Que no quiere avanzar Con una gente Que no quiere crecer Con una gente Que no quiere llorar Con una gente Que solamente Se quiere estancar Lamentablemente Usted también Se va a aplazar Si alguien Se quiere estancar Usted le dice Vamos a buscar a Dios Porque yo te voy a ayudar Si no quiere buscar a Dios Le déjelo tranquilo Porque usted Se va a atrasar también Elisero dijo Mira No quiero lo que hay en ti Yo quiero una doble porción De lo que hay en ti Alábame En otras palabras ¿Cuántos milagros tú hiciste? Siguiente milagros Prepárate Que yo voy a ser catorce Aleluya Es una doble porción De lo que hay en ti Aleluya Pero para que usted vea Que Dios es político Y que Dios cumpla Aunque el diablo Diga lo contrario Eliseo se muere Cuando nos amaron Trece milagros Dice Eliseo Bueno Porque nos faltó uno ¿Qué pasó ahí? Fue la doble porción Que recibí Aleluya Faltó un milagro Para todos Y Eliseo se murió Solamente fueron trece No es todo uno Aleluya Dios les dio una sorpresa Amén Prepárate Gloria al nombre del Señor Aleluya En una ocasión Venían una gente Aleluya Con un alta Y venían con un muerto Que lo iban a sepultar Cuando vinieron Unos opositores Unos enemigos Se olvidaron Se olvidaron del muerto Nadaban Los tiraron Con mi alma Alaba la gloria Pero yo quiero que usted Mire al que está a su lado Seriamente Mírenlo Y dígale Dile al diablo Que se canceló El entierro Dígale Dígale Que se canceló El entierro Si él no sope Tu matrimonio En ese año El entierro Dile al que se equivocó Porque hay un hombre De Dios Que todavía Le queda los huesos ahí Ay, ay, ay Un catarabas Catarabas Ay, ay, ay Y Y Y Y Y Y Cuando ese Vuelto Que yo En los huesos Me ensaya Dios mío Dios mío Los ven catarabas Que me ensaya Tuvo que salir corriendo Tuvo que pararse Aleluya Porque Te voy a contar Al Señor Que a mí En los huesos En el cielo ¿Sabe por qué? Porque 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 Mi zapata Y ¡Wow! Dios mío ¿Sabe por qué? Porque Debe de un hueso La mujer Debe de un hueso Y Después Te muerto Al Señor Debe de un hueso Guaragán Dios mío 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 Cuando el profeta Unjiera a una gente Era ungido de una ley Y perdón Amén No era ungido de obesa Esa unción Permanecía Dios mío Dios mío En otras palabras Si Dios te hundió Vuelte Gloria al nombre Al Señor Aleluya Aunque tú te mueres Solamente Quede tu hueso Dios mío Esa unción El diablo Puede hacer un pacto Con quien él quiera Pero no puede Tomar los huesos Aleluya Porque dice Aleluya Que es un hijo de Dios Un río Y el diablo No te puede tocar El diablo No puede inventar Contigo Aleluya Porque sabe Que la sangre No puede inventar Esta sola en ti Que la sangre No puede inventar Esta sola en ti Que el poder No puede inventar El diablo Esta sola en ti Yo voy a terminar Yo voy a terminar acá Aleluya Gloria a Dios Puedo dedicarle mucho más Pero voy a terminar acá El texto Lo traigo Lucas Capítulo 4 Verso 18 Cristo en una ocasión Entra a la sinagoga Como si fuera la iglesia Y el templo Y el ministro Le pasa el libro Para que leyera Y cuando lo abre Lo abre En el libro de Isaías El profeta Isaías El profeta Isaías Es conocido como El profeta mesiénico Porque habló O profetizó Mucho acerca De Cristo Jesús Gloria a Dios Del nacimiento De Cristo Jesús Amén También es conocido Como el quinto evangelio Del antiguo testamento Por eso mismo Porque hablaba Mucho acerca De Cristo De lo que iba a acontecer Como el hijo de Dios Amén Gloria a Dios Y cuando él Laba el libro Del profeta Isaías Dice delante de todo Hoy Delante de ustedes Esta palabra Se ha cumplido Aleluya Gloria a Dios Quisieron matarlo Porque dijo Hoy delante de ustedes Esta palabra Se ha cumplido El Espíritu del Señor Está sobre mí Aleluya Por cuanto me ha ungido Aleluya Para dar buenas nuevas A los pobres Aleluya Aleluya Oh mi alma Te alaba a Dios Gloria a Dios A los cielos Que reciban la vista Amén Gloria a Dios A los cojos Y a los marcos Que puedan caminar Y a los muertos Que sean resucitados Amén Por eso el tema Es ungido Con un propósito Si Dios A ti te ungió No te ungió Para dejarte Años y años En la congregación Sentada Gloria a Dios Si usted no lo sabe Comience a preguntarle A Dios Señor Con que propósito Tú me hiciste Aleluya Oh mi alma Te alaba a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Si tú fuiste ungido Fue con un propósito Determinado Amén Cristo dijo El Espíritu del Señor Está sobre quién Sobre mí Sobre mí Por cuanto me ha Ungido Para predicar Buenas nuevas A los pobres Gloria a Dios ¿Quién fue Que lo ungió? El Espíritu del Dios Está sobre mí Por cuanto me ha Ungido El Padre lo ungió Con el Espíritu de Dios Para llevar liberación A los cautivos Amén Amén Gloria a Dios Por eso es que Si Cristo fue ungido Por el Padre Todo aquel Que siga Jesús Ha sido ungido Por el poder Del Espíritu Santo Amén Ahora la unción No es sencillamente Un aceite simbólico Ahora la unción Es el Espíritu Santo Que resposa Sobre tu vida Amén Ahora la unción Es el poder Del Espíritu Santo Que está sobre ti Amén Y esa unción Fue depositada En ti No para que se quede Estancada Fue depositada Con el propósito De llevar libertad A todo el que está Contigo por Satan Apúntase de pie El Espíritu Santo Con gloria Al nombre del Señor Aleluya Oh mi alma Te alaba Dios Mi alma Te alaba Dios Aleluya 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 Y más de su lado Rive Néstor Y más de su lado Rive Néstor El Espíritu de Dios Va a comenzar A ungir El Espíritu de Dios Va a comenzar A ungir Y a derramar aceite Sobre muchas rodillas Aquí Amén Porque se le va a meter Una sed de oración De buscar a Dios En oración Que ustedes de noche Muchos van a creer Que van a tener insomnio Pero es Dios Que no te va a dejar dormir Para que busques Su rostra en oración Aleluya Mi alma Te alaba El Espíritu de Dios Ahora Te va a tocar La rodilla Y te va a ungir Ahora El Espíritu de Dios Va a ungir El estómago De muchas personas Aquí Aleluya Si tenías dificultad Para llorar Prepárate Ay los amigos Porque hay demonios Que no saben Si no es con oración De lloro Gloria a Dios Agárame de muchachos A esas Oh gloria al nombre Del Señor Para siempre Oh gloria al nombre Del Señor Para siempre Escúchame bien Desde ahora Desde ahora Desde ahora Y adelante Semana Desde su Diabólica Que está en tu vida Esos mensajes negativos Que el diablo Que el diablo Nuestra Esos mensajes negativos Que el diablo No vale nada Oye lo que Esos mensajes negativos Que el diablo No me revela ahora Aquí Hay mucha gente Que el diablo En un ministerio Y tan caro Y van a tener Que explotar En este año Van a tener Que salir a flore En este año Esos militerios El diablo Dios te oye 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 porque ahora con gloria al Señor me estoy orando a tu Espíritu yo estoy viendo ahora que en esta congregación estoy viendo que están ungiendo a alguien con gloria a Dios y el Espíritu Santo está diciéndome dime que le estoy ungiendo porque le subo de nivel y con pacote y con pepe de la sepa de yo si usted vive en el cielo porque es el Espíritu Santo y esta iglesia se va a ser el Espíritu Santo y yo me asume del Espíritu Santo y yo me asume del Espíritu Santo y yo me asume del ICU hasta que el Señor el Dios no te entendió que te iba a destruir pero el Hijo el Hijo el Hijo el Hijo mi Dios Me ungió, me ungió, me ungió Contra toda la potestad en la tierra El Hijo de Dios depositó La unción del Espíritu Santo sobre ti Yo quiero que con una mano Te agarre fuertemente a alguien que le quede a su lado Y cierra sus ojos Porque voy a orar por un espíritu de unidad sobre ustedes Ahora que en el nombre de Jesús de Nazaret Todo espíritu de división que el diablo quiera traer En el nombre de Jesús lo cancela Lo neutraliza, lo he hecho fuera por el poder de las palabras de Cristo Ahora, sale ahora Que en el nombre de Jesús De modo de división que el reprendo y el nombre de Cristo Jesús Declaro la unidad del Espíritu Santo aquí Esa unidad que se manifestó en el día del Pentecostés Ahora En el nombre de Jesús Declaramos una liberación en esta noche aquí Ahora por el poder de las palabras Por el poder de las palabras Por el poder de las palabras Amén Acá manchetaban acá Acá van, allá van, allá van, allá van Ay, 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 ay Gente, ahora comienzan a recibir fuerza Gente, ahora comienzan a recibir fuerza Mujeres aquí que le dijeron al Señor Señor, hasta aquí llegaron mis fuerzas Ya no puedo más Hasta aquí llegué Dios te dice Te fortalezco para que continúen Hay una palabra de Dios para ti ahora Dios te dice Avanza porque no acepto renuncia Gloria a Dios No acepto renuncias Gloria a Dios No acepto vuelta atrás Gloria a Dios Hay gente aquí que piensa Que nada más fueron los jóvenes Marcados por la unción del Espíritu Santo Gloria a Dios Pero el Espíritu de Dios te dice También fuiste marcado por la unción Gloria a Dios También fuiste marcado Hay una marca sobre ti Hay una marca sobre ti Que en el mundo de las tinieblas Cuando el diablo ve esa marca sobre ti El diablo tiene que respetar Porque eres un empilo de Dios Porque eres un empilo de Dios A los ungidos El diablo no lo puede matar Cuando el quiera Gloria a Dios No lo puede respetar Cuando el quiera Gloria a Dios Primero tienes que hablar Con el que te ungió Primero tienes que hablar Con el que derramó ese aceite sobre ti Ay Dios mío Veo profetas llenos del Espíritu Santo Que salen de esta congregación Pastores que salen de esta congregación A Dios mío Mujeres aquí con llamados pastorales Dios te dice No tengas miedo Porque si yo Te llamé También te voy a dar la victoria También te voy a fortalecer Solamente mi serío de fuerza De ser valiente Y no mires atrás Aleluya Aleluya La unción del Espíritu Santo Está aquí sobre ti Y ahora Es que el nombre de Jesús Recibe fortaleza en esta hora Recibe fortaleza en esta hora Recibe fortaleza en esta hora Oh mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te alaba Mi alma te alaba Dios mío Para que fortalece esta sierva En el nombre de Jesús Fortalecela Gloria a Dios Acato robo Que manchaba cae Con todos tus defectos Y todas tus debilidades Dios te ama De manera increíble Amén Mira Dios Ay Dios te fortalece ahora Y un espíritu de oración Va a caer sobre ti ahora No te preocupes Porque el Espíritu de Dios Te unge Te unge ahora Te unge Hay un aceite que cae sobre ti Y el Espíritu de Dios Te unge Aunque muchos Me quieran menospreciar Aunque muchos No entiendan Lo que hay en ti De parte de Dios Mujer Sigue orando Y caiga Porque Dios Pelea por ti Amén Dios pelea Tu batalla Dios pelea Tu batalla Dios pelea Tu batalla Aleluya Saba Saba Y saca La calla Saba Saba Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma te alaba Dios eterno Mi alma te alaba Dios de gloria Yo no quiero pasar esto por alto Yo quiero saber Si hay alguien aquí Que no conoce a Cristo Jesús Si hay algún amigo Yo quiero que pase acá Yo quiero que no conoce Puede pasar sin miedo Porque no soy de los predicadores Que presiona a nadie Para que acepte a Cristo Jesús Yo entiendo Que a Cristo Jesús Hay que predicarlo con altura Para todos A Cristo Jesús No se puede andar rogándole a la gente Para que lo reciba Amén Si lo único beneficiado Cuando recibimos a Cristo Jesús Somos nosotros Amén Alguien dice Ven a eso Amén Yo quiero que la iglesia Yo quiero que la iglesia Cierre sus ojos Y extienda su mano Y extienda su mano Porque son de Dios Porque son de Dios Por su palabra Escucha Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios Hoy alma te bendice Espíritu Santo de Dios Mi alma te bendice Santo de Dios Santo eres Rey Santo eres Rey Aleluya Amén 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 Gloria a Dios Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Yo a ti no te conozco y nunca te he visto Pero hay una noticia que tengo Pero no es directamente para ti Sino para el temor El diablo no va a hacer lo que él quiera contigo El propósito de Dios Se va a cumplir en tu vida aunque el diablo diga lo contrario Aunque los demonios digan lo contrario Yo quiero que la gente que está ungida Por el Espíritu de Dios Ponga su mano hacia acá por ella Gloria a Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Que acómenme y volvamos a traer ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira va a sentirme acopriente fuerte en el espíritu de Dios Que te interesa un favor Acá, yo, 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 yo Estoy viendo algo en tu vida Estoy viendo una mano que igual que la está con cálculo Mira En el nombre de Jesús Hay algo que Dios cancela en la vida de Jesús Aunque se me manda, ya no? Se le honda como que Dios cancela en el espíritu de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Con el nombre de Jesús ¡Ahora! 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 Se va a poder pedir en el día natural de Jesús en la guerra ¡Ahora se cae de esa gente! Suéctala ¡Ahora! ¡Ahora! Es el nombre de Jesús ¡Ahora! Es el nombre de Cristo En el nombre de Cristo no se vaya póngame la mano ahí en el estómago y siga hablando por ella porque es la liberación del rey sobre su vida ahora en el nombre de Jesúa en el nombre de Jesúa en el nombre de Jesúa ahora ahora Espíritu de Dios Espíritu de Dios en el nombre de Jesúa en el nombre de Jesúa por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra por el poder de tu palabra alguien tiene que anotar ti a ti en esta noche donde está el nombre de Dios ahora la gracia de Dios está con nosotros es porque su misericordia nos ha sostenido y esto no es con nuestra propia fuerza esto es con la fuerza del Espíritu Santo Padre Dios Padre Dios Padre Dios Espíritu Santo Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios Padre Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Cristo gloria a Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios en el nombre de Jesús y en tu familia en tu familia todo el Espíritu que quiera afectar su salud ahora ahora en el nombre de Jesús gloria a Dios en el nombre de Cristo y que te sirve con integridad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret con el poder de tu palabra ahora en el nombre de Jesús todo el que quiera afectar Dios mío su cuerpo su salud todo el Espíritu y aprietamiento todo el que quiera dañarla en el nombre de Jesús ahora 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que esta muchacha ¡Ale, Dios! Tú la ungiste para que te aborara, Señor En el nombre de Jesús Todo lo que quiera afectar y dañar a esta niña En el nombre de Jesús Le tome suyo reparto en el nombre de Dios Dios me dijo Mire, yo no sé quiénes son los padres de esta muchacha Pero siga orando por ella Y llegando alplante del老bo Since the Lord have his best Porque esta muchacha Que un llamado está aquí, Señor ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! En el nombre de Jesús ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! Tú ya te llamas como una débole en estos tiempos, aleluya, como una débole en estos tiempos, aleluya, una bechacha guerrera, 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 de que una alma cobertura permanente de Dios sobre ella, ahora, salva aquí abajo y abajo, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre, Señor. Le mando de su mano, le sigo a la guía, y le salvo a las gracias, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a decir esta última palabra, como persona de esta congregación, no se detengan de hacer actividades aquí en Cuba, porque Dios va a provocar los desabiertos tremendos y este va a los desabiertos de ustedes. Y en el campano, inviten amigos para este lugar, porque hay una cosecha fuerte de armas en Cuba. Hay una cosecha, y cuando una alma viene a Cristo Jesús, es porque se ha librado de una batalla fuerte en el mundo espiritual. Pero aquí hay herreros, y hay herreros, ungidos, marcados por la unción del Espíritu Santo, para levantarle las almas al diablo de las manos, y decirle, que este barrio, le pertenece a Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien gente que se ha cortado en Cuba! ¡Muy bien! everybody party 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 party, a minute party, es buenozarino al par base, ¡Hadi! ¡Hadi!